Y vamos a hablar ahora de las declaraciones de la Ministra de Educación, Adriana Cantero, quien brindó algunos detalles acerca de cómo va a ser este retorno de las clases que se va a dar en la provincia de Santa Fe. De manera gradual, la idea no es que se retomen las clases como se realizaban antes de la pandemia, pero sí que alumnos y docentes vuelvan a encontrarse. Antes de ingresar al receso de verano, lo que estamos proponiendo es que todas las escuelas planifiquen pequeños encuentros en pequeños grupos con protocolos muy cuidados para que los chicos restablezcan algo de la vincularidad presencial con sus educadores, preparándonos para la cursada que sigue a partir del 17 de febrero, que ojalá, si la pandemia nos da tregua, podamos hacerlo con algún formato presencial. Y si lo hacemos en la distancia, igualmente estos pequeños encuentros habrán producido también un fortalecimiento del lazo pedagógico para poder sostenernos en este tiempo tan excepcional que nos toca vivir y que les toca vivir fundamentalmente a los chicos. ¿Qué es lo que se va a dar en este tipo de encuentros? ¿Cuántos niños pueden concurrir durante cuánto tiempo? Bueno, se trata de encuentros de jornada reducida de no más de 8 alumnos con sus educadores donde se les van a entregar los materiales que van a orientar la tarea que sigue pero también donde van a poder conversar sobre el año que ha pasado, plantear dudas y los maestros con buena mirada experta van a poder también detectar quiénes son los chicos que necesitan más acompañamiento, más ayuda, más consulta para planificar febrero y marzo. El maestro planificará en distintos turnos, distintos días. La idea es que todos los chicos tengan derecho a un encuentro con algún grupo de compañeros y con algún educador de la escuela en esta búsqueda de fortalecer el lazo, el vínculo pedagógico dando mucha importancia a la dimensión afectiva. El gremio que nuclea a los docentes estatales ya salieron a decir que no es una situación apta para este regreso por la situación epidemiológica y por la situación de infraestructura de muchas escuelas que todavía no se han logrado las obras que se necesitan y muchas de ellas fueron vandalizadas durante este tiempo que estuvieron cerradas. ¿Cuál es la respuesta por parte del Ministerio? Bueno, la respuesta es que la excepción no hace a la norma. En todo caso, aquellas escuelas que están en alguna de esas excepciones las iremos atendiendo. Pero la verdad es que durante este año hemos invertido muchísimo en poder poner los edificios en condiciones. Es cierto que recibimos los edificios muy deteriorados, pero hemos invertido mucho también en poder resolver los problemas que tienen que ver con tener edificios desde el punto de vista sanitario adecuados. Hemos entregado para la construcción de los lavamanos, hemos entregado para la reparación de sanitarios, de ventilaciones, de techos. Por eso digo, podrá haber alguna excepcionalmente que plantea alguna dificultad. Y respecto de la posibilidad de un encuentro breve en pequeños grupos, no es muy diferente a otras actividades que en la cotidianeidad se han habilitado y que forman parte precisamente la escena cotidiana. Cuatro, cinco, seis chicos juntándose en la plaza con sus mamás y sus papás para jugar, los niños y los adolescentes que vuelven a la actividad deportiva en pequeños grupos y así tantas otras actividades. Bien podría hacerse en la escuela, en un espacio cuidado con protocolos que además los maestros han aprendido a sostener porque tuvieron tiempos de capacitación después de las vacaciones de julio y en un periodo breve de tiempo.